hola 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 a todos y todas bienvenidos al canal de detalles flores y sabores tengo aquí una mezcla como bien dice aquí mezcló de brotes de rey lechuga roja de brotes de espinaca de brotes de escarola rizada que se está de aquí de radicio que es una hoja como ésta y dónde está pero desde espinaca aquí lo tienen brotes de lechuga por la espalda se ve mejor miren vamos a hacer una ensalada de estos brotes que vendrían a ser pues lechugas con cebolla blanca y lo vamos a aderezar ustedes saben que está muy de moda como se dice las vinagretas y las frescas la guardas en un frasco las mezclas las preparan como ostaza con mayonesa con un montón de cosas sal pimienta que se yo yo lo único que voy a hacer es colocar en rodajas mi cebolla blanca aquí mi lechuga y le voy a añadir aceite de oliva vinagre y limón todo al momento ok y un poco de sal nada más así vamos a hacer nuestra ensalada sencilla porque eso de guardar conozco mucha gente que prepara su vinagreta la tiene aquí la agita y después la vierte no todos los días como ensalada para aquellos y aquellas que comen todos los días ensalada quizás sea una buena opción hacer su vinagreta recordar puedes añadirle a todos estos ingredientes que tengo el limón aceite de oliva y vinagre puedes añadirle mostaza como también puedes añadirle mayonesa o maonesa bien esto luego abriré y lo colocaré en mi pírez en mi bol y cortaré por la sana la cebolla en rodajas la cebolla blanca nos vemos